Hola, hola, bienvenidos a La Vida Buena. ¿Se han preguntado qué es el amor? Creo que es una de las preguntas que constantemente nos hacemos como personas. Y a veces las respuestas nos confunden un poquito. Vamos a intentar definir qué es el amor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir qué no es el amor. El amor no es el enamoramiento. Mucha gente confunde y dice, es que estoy enamorado, es que estoy enamorada y creen que están amando. El enamoramiento es como esa fuerza inicial que nos lleva a sentir atracción por otra persona. El enamoramiento moviliza todas nuestras emociones. Entonces, el enamoramiento es un estado anímico, es un estado emocional, emotivo, altamente emotivo. Por eso cuando estamos enamorados hacemos cosas locas. Por eso cuando estamos enamorados hacemos cosas absurdas. Por eso cuando estamos enamorados no resolvemos problemas. Entonces, fíjense, una pareja cuando inicia su vida de pareja están plenamente enamorados y sus primeros más o menos dos o tres años son en pleno enamoramiento. No se resuelven los temas de la vida, el dinero, la relación con la familia, dónde vamos a vivir, qué vamos a comer. Es que esos temas no se hablan cuando estamos enamorados, solo hablamos de tú y yo. Muy bien. Pero con el tiempo ese enamoramiento, esa emocionalidad pasa y empiezan a surgir los problemas. Bienvenido a los problemas, porque gracias a que hay problemas podremos encontrar el amor. El amor es la fuerza para resolver problemas. El amor es una fuerza, es la fuerza que moviliza el universo. Y al ser humano, en especial esta creación tan importante que somos, nos dotaron de esa capacidad de amar para resolver problemas en conjunto con otros. Cada vez que estamos resolviendo los problemas del dinero en pareja, o estamos resolviendo los problemas de la relación con la familia, o estamos resolviendo los problemas del diario vivir, lo que estamos manifestando es que me interesas tanto como persona, que lo que anhelo es dotarte de esa fuerza, transmitirte mi fuerza, volverte una persona fuerte para que tú también puedas resolver esos problemas. Cuando criamos hijos, la crianza de un hijo, más allá de darles de comer, o de vestirlos, o de educarlos, que son cosas importantes, lo más importante es dotarlos de amor, es decir, de fuerza para la vida. Requerimos pasar por el enamoramiento para constituir parejas, claro que sí, pero requerimos rápidamente desenamorarnos para entrar en el amor pleno, es decir, en la capacidad y en la voluntad de resolver problemas. Por eso habrás oído decir por ahí que el amor es una decisión. Es cierto, yo te lo voy a decir un poquito más completo, el amor es la voluntad, es mi voluntad de acompañarte a ti por el resto de mi vida, resolviendo los problemas en conjunto, más allá de si te pones fea o bonita, más allá de si eres rica o pobre, más allá de si estás sana o enferma, mi anhelo es estar a tu lado resolviendo problemas de la vida cotidiana. Entonces el amor no es algo dulce, el amor es algo duro, es decir, es una manifestación de fuerza. Cuando nos dicen, sea amoroso, lo que nos están diciendo es, dota de fuerza a esa persona para que pueda vivir. No te olvides de eso, porque a veces como papás le estamos dando a nuestros hijos muchas emociones, los estamos llenando de cosas, estamos haciendo las cosas que a nosotros no nos dieron o que no hicieron por nosotros, y de pronto, en esa misma medida, les estamos quitando la fuerza para la vida. Es mejor pensar en esto, mira, el amor como capacidad para resolver problemas, tiene que ver con algo interesantísimo, es la capacidad de sacrificarse por el otro, es decir, la capacidad de entender que lo valioso es que tú seas fuerte. Cuando yo entiendo eso en pareja, y lo logramos comprender y hacer en conjunto, ahora nos interesa que como pareja nuestro hijo sea más fuerte que nosotros, es decir, que tenga la capacidad de amar profundamente a alguien, y sacar adelante un proyecto de vida, todo bajo la decisión de su voluntad. El amor es una decisión de la voluntad, así que entonces, a amar. ¡Suscríbete al canal!